hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que tú veas este vídeo recibo un cordial saludo de lupita blog desde aquí de tampico tamaulipas gracias a todos los que ya están conmigo en mi casita verdad gracias por sus lindos comentarios gracias a todos los que me comparten la verdad se los agradezco de todo corazón también si tú no te has suscrito a mi canal si eres nuevo aquí visitando este contenido espero y sea de tu agrado y te invito verdad que te hagas parte de esta familia de lupita blog para seguir disfrutando del contenido todo lo que yo suba lo hago de todo corazón para disfrutarlo y en este caso estoy esté aquí subiendo este contenido de del pipián porque muchas personas verdad este me han preguntado qué es el pipián pues este este es el pipián la familia de la calabaza verdad el pipián es así blanco y con rayitas verdes súper delicioso en este caso están tiernitos se cocinen súper delicioso se pueden cocinar así fritos con queso se pueden cocinar así con pura cebolla y jitomate y ajo delicioso o también con pollo en este en esta ocasión yo lo voy a cocinar con pollo entonces súper delicia el pipián ya cuando está el pipián también en su punto de cosechar también se puede utilizar para muchas cosas en este caso las semillas así la semilla es blanca con gris enormes esta semilla es la original para hacer los molitos de pipián los guisos de pipián como tú gustes hacerlo simplemente es delicioso también tostaditas se pueden hacer yo voy a lavarlas los voy a escurrir la voy a la voy a lavar los voy a dejar remojando con sal y después los voy a escurrir y directamente al comal para hacerlas tostaditas están súper deliciosas pues aquí les presento el pipián y su semilla así que por aquí la nona no sé quién conozca la nona esta nona está súper madurita ahorita yo la voy a disfrutar por acá también muchas de las personas no conocen lo que son los jacubes o las crucetas pues estos son los famosos jacubes o crucetas súper delicioso que vienen siendo parte del nopal o de los cactus vienen siendo partes vienen siendo familia verdad el parentela digo yo pero súper delicioso en este tiempo de la cuaresma es cuando más este se produce y se cosecha y así de tiernitos pues yo los cocino de todas maneras que me gustan y simplemente así si no tengo ganas de cocinar hervidos con sal saben delicioso pero se pueden cocinar con huevo con carne de puerco con pollo o solamente así en un adobito picocitos súper delicia los jacubes o las crucetas y también verdad como les les comentaba que son familia también los pipianes son vienen siendo familia de la calabaza así que aquí les presento estos estos productos del del campo lo que veracruz produce recuerden que yo soy de veracruz y soy la jarochita veracruzana a mí me encanta todo lo que es de campo estamos en cuaresma verdad pero para mí todos los días son cuaresma todos los días del año son cuaresma porque me encanta comer todo lo que es este pues así legumbres leguminosas y todo lo que el campo produce la verdad a mí casi la carne no me gusta mucho 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 de vez en cuando solamente pero sí me gusta comer todo esto que produce el campo espero les haya gustado gracias por haber llegado aquí hasta el final y lo hayas disfrutado nos vemos en el próximo vídeo saludos y bendiciones les mando un fuerte abrazo y besos mi gente bonita bye como les comentaba mi gente bonita miren por aquí así es como yo cocino los pipianes así es como los cocinamos así que se vea que se sienta el sabor que se sienta la delicia en el paladar con pollo y en este nosotros le llamamos tes molito de pollo este tes molito lleva a este bolitas de masa como si fueran tamalitos este pequeños pero en bolita verdad llevan bolitas de masa y epazote así que nosotros los disfrutamos así un tes molito de pollo con pipian usted va a veracruz al mercado oa los restaurantes oa las fonditas que son muy allá muy conocidas pide un tes mole de pollo con pipian y así es como se lo van a servir súper delicia está riquísimo huele riquísimo porque le agregué epazote del morado ya se imagina el sazón así los disfrutamos pues así es el resultado de este guiso de tes mole con pipian súper delicioso miren nomás calientito aquí con las bolitas de masa y epazote morado el olor que tiene el aroma y aquí a disfrutar con su limoncito y sus tortillas hechas a mano súper delicioso estilo la cocina veracruzana la gastronomía veracruzana y cocinado por lupita blot la jaruchita